No me toques, no me toques. Sergio Mayer protagonizó un pequeño gigantesco encuentro con el periodista de espectáculos Javier Seriani durante la Expo Compositores 2021. Ambos se encontraron en Estados Unidos y aunque supuestamente Javier Seriani solamente quería hacerle unas preguntas a Sergio Mayer, el exdiputado no se encontraba muy bien que digamos. En redes sociales ya está circulando por todas partes el video del encontronazo entre Sergio Mayer y Javier Seriani. Aquí podemos ver cómo el periodista busca que el exdiputado le responda algunos cuestionamientos ante su aparición. En el más reciente libro de la periodista Anabel Hernández. ¿Cómo se sucede con lo que sacó el nido? No sé qué quieres que te responda. Sin embargo claramente podemos ver cómo Javier Seriani está atrás de Sergio Mayer mientras el exdiputado solamente lo ignora. No fue hasta que Seriani indicó que Isabela Camil lo había llamado basura. Ahí sí, el ex Garibaldi reaccionó y se le puso al tú por tú. Me acaba de decir basura y aquí a la señora de Sergio Mayer me acaba de decir basura. Cuidado, no me asustes. Con un tono de voz bastante elevado Sergio Mayer le dijo a Seriani. Cuidado con lo que hables de mi mujer. Ante esto Javier Seriani decía que el exdiputado lo había hecho a un lado con la mano de una forma algo fuerte. No me toques, no me toques, no me toques. Ella me insultó, me dijo basura. Después de esto Sergio Mayer habló con otros medios de comunicación. Para poder explicar y aclarar la situación, él mencionó que solo le solicitó de una manera muy amable a Javier Seriani. Que no le faltara el respeto a su esposa. No, la cara te la estoy dando. No digas que le estoy dando la cara. No te tapes. La cara te la estoy dando. Pero asimismo, el ex Garibaldi explicó que su reacción obviamente cedió por las supuestas provocaciones del periodista. Pues según Sergio, él considera que no le hizo nada físicamente. Con sus propias palabras, Sergio Mayer mencionó. Estaba desesperándome. Me estaba diciendo, a ver si el c*** le da la cara. Yo siempre he dado la cara. Siempre les he respondido a todos ustedes. Pero de ahí a que ustedes pasen a ser la estrella. Yo no los veo a ustedes haciendo pasarela. O eres reportero o quieres protagonizar. Una periodista le preguntó después a Sergio Mayer. Si alguna autoridad se le había acercado. A platicar con él, argumentando que ya lo estaban esperando. Ante esto, Sergio Mayer sentenció. Que él no tenía nada que ver con los oficiales. Que él había ido a un evento y nada más. No me digan a mi basura. Yo soy un periodista que investigo. Ustedes son un servidor público. Esto se debe a que en otro video se puede ver como Javier Seriani está hablando con un oficial. Explicándole lo sucedido. De acuerdo con la declaración del periodista argentino. Frente a este elemento de seguridad. Tanto Sergio Mayer como Camil. Le estuvieron diciendo esas cosas feas. Así como también asegura. Que el exdiputado lo hizo a un lado con la mano. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.